Música La vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan bien. Nuestro amigo José Portalés, que fue un malaguista en una época muy difícil del fútbol. Sabemos que era un malaguista hasta el último día de su vida y que el Málaga está aquí y va a estar siempre a su disposición para todo lo que necesite. Muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros y aquí estamos. Nosotros también estamos muy agradecidos porque esto es algo que no se va a olvidar nunca. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luzado. Música Música